¡Hola! ¿Cómo están? Dios me les bendiga. Bienvenidas, mil gracias a todos ustedes nuevamente por estar acompañándome en este video tan ansioso de ver por muchísimas de ustedes. De saber a qué casa nos íbamos a estar mudando y bueno pues gracias a Dios mi gente logramos conseguir una casa de renta. Estábamos en los trámites de todo para comprar la casa pero bueno el tiempo ya estaba corto, no logramos conseguir la casa que fuera pues conforme para todos no solamente como dice mi esposo para ti, él siempre buscando lo que se acomode para mi trabajo pero le digo no tiene que ser una casa donde todos estemos bien. Buscamos, íbamos a ver casas mi gente pero teníamos un mes para buscar una casa pero pues les repito no es fácil, teníamos que estar yendo a ver casas mi esposo trabajando también así que era bien complicado, nos mandaban fotos y bueno las que saben de todo esto pues ya tienen una idea de lo que implica comprar una casa, papeleo, meter ofertas y bueno tanta cosa pero bueno por los momentos vamos a estar en esta casa que es rentada pero pues gracias a Dios tenemos un techo y ustedes saben pues yo muy contenta mi gente de tener un techo gracias a Dios y a como yo pueda ya saben que yo siempre trato de acomodarme, de arreglar cosas, de hacerlo a mi estilo esta sala es más pequeña que la de la casa anterior, todavía estamos moviendo cosas van a ver que prácticamente lo que hay aquí ahorita son cajas. En este día pues yo tuve que hacer mis cosas aquí en la casa, voy a estar limpiando un poco en lo que mi esposo está en la otra casa pues llenando camiones y trayendo las cosas para acá, lo más pesado pero ayer comenzamos a traer cajas así que gracias a Dios hemos avanzado, mil gracias porque me están acompañando el día de hoy no se les olvide por favor de regalarme su like, de compartir también este video para que pueda llegar a más personas y déjenme saber en los comentarios también que les estuvo pareciendo esta casa vamos a ir rápido mi gente, tengo mucho por hacer, mucha limpieza y ya saben todo lo que implica lo que es una mudanza pero yo muy contenta de poderles compartir este house tour por esta nueva casa gracias a Dios miren esto de aquí ya es la entrada principal de la casa, está también lo que es el garage que caben lo que son dos carros, miren aquí mi esposo me dejó las maceteras así que esta va a ser la entrada principal, miren aquí quiero colocar ya saben un tapetito colocar una corona, tiene también esta ventana que se puede abrir y en la parte de atrás tiene lo que es como nosotros debíamos en Honduras una quebrada y también hay una área para que puedan ir caminando miren hay muchos árboles aquí por donde quieran como pueden ver viernes se entregaron lo que son las llaves así que todavía andan haciendo retoques lo que es en la pintura pero bueno regresando lo que es a la sala como pueden ver tienen tapete lo lavaron y todo yo siempre voy a estar colocando aquí o carpeta no sé cómo ustedes le llaman bueno tiene puro piso como pueden ver y hacia allá está lo que es la cocina y del otro lado es el comedor yo pedí permiso mi gente para pintar los gabinetes me dijeron que no porque está en un futuro quieren venderla pues la quieren vender así como está y bueno pues eso yo lo entiendo así es que la vamos a dejar así ya saben yo le voy a estar colocando pues ya vamos a hablar más adelante y los cambios que quiero hacer y bueno hacia acá pues podemos ver la sala y dos ventanas aquí me imagino que yo voy a colocar el sillón grande colocar de este lado lo que son las sillas o si puedo del otro lado y dejar todo esto que quede abierto vamos a ver cómo me logro acomodar de este lado hay un closet pequeño que eso me gusta porque nosotros siempre colocamos lo que son las chamarras los jackets siempre van de ese lado y miren este espacio tan pequeñito que creo que aquí me va a quedar la mesa de espejo tengo en venta lo que es el comedor las sillas la mesa con chimenea porque como pueden ver yo no tengo el espacio si yo dejara mi mesa de chimenea mi gente me queda ahí pero yo no voy a ya tuve ya hice medidas perdón y al abrir la puerta pues pegaría ahí y pues prefiero evitarme todo eso si la quiero colocar aquí no me va a quedar porque quedaría como pueden ver del lado de la ventana y pues no me gusta y tenemos esta otra ventana ya saben mis cortineros yo siempre los voy a colocar como pueden ver ya tenemos cositas por acá por allá tengo bandejas y traje también mi aspiradora porque vamos a estar haciendo una limpieza lo que es aquí en la casa miren como pueden ver ya tenemos cositas el filtro y bueno pasamos ahora a la cocina miren me encanta que tiene una isla vamos a tener unos banquitos nuevos primeramente Dios y así es como se ve en la cocina como pueden ver está súper amplia muy abierta que es lo que me gusta yo siempre me fijo en la cocina esto de aquí arriba yo lo voy a retirar mi gente no me gusta ellos ahí colgaban todos los sartenes así es que hoy es como decimos nosotros y no no me gusta así es que lo voy a estar quitando lo que es todo eso porque en verdad si les soy honesta a mí no me gusta y bueno lo que me gusta también es que en la parte de arriba es abierto puedo colocar siempre lo que son mis decoraciones todos los utensilios como pueden ver son cromados y aquí como pueden ver es el material pues es diferente de aquí les repito no me dieron permiso para pintar si pueden ver también el counter todo es en color azul pero yo voy a hacer el mismo trabajo que hice en la otra casa crear una pared así falsa para poner todo en la parte de atrás y poner también lo que es papel tapiz vamos a pedir permiso si podemos poner agarraderas porque es un poco complicado para abrirlos siempre tenemos ventana eso es lo que me gusta y aquí tenemos muchas cosas de la cocina todas esas cajas comida también y aún faltan más cosas y tienen como pueden ver una lámpara o un chandelier creo que así es que le dicen es la palabra correcta es en color negro no me gusta mi gente pero ellos dicen que si lo queremos cambiar tenemos que decirles a ellos y ya después colocar este otro tienen pensado también reemplazar lo que son las ventanas el vidrio en los tres ventanas porque tres ventanas hacia abajo así es que eso es lo que quieren hacer así es que esto sería el comedor miren el espacio es pequeño mi gente mi mesa es súper larga yo pienso quedarme con la blanca que es la que le gusta a mi esposo y no sé cómo me va a estar quedando por allá mi mesa que utilizo de bufetero por aquí tengo mi tripod así es que vamos a ver pero me encantan las ventanas que son así grandes este es un balcón pequeño como pueden ver creo que hay tres balcones aquí mi gente tres o dos no estoy segura ahorita vamos a ver pero aquí yo pienso colocar mi silla de huevo y todo eso dejarlo todo aquí porque esta es la que me queda más cerca cuando estamos este cocinando así es que tengo pensado pues poner ahí unas plantitas y todo eso hay esta cortina también miren como es y de aquí les doy otra toma para que puedan ver que todo es muy abierto eso es lo que me gusta porque también otra cosa que mi gente como quiero colocar lo que es la tele pues yo voy a estar aquí abierto y aquí puedo tener más abierto como para grabarles videos de recetas y todo eso que a mí me encanta me encanta la cocina y miren en todo esto podemos guardar cosas aquí hay más storage todo en la parte de abajo como pueden ver así es que vamos a acomodar todo aquí ya van a ver le vamos a dar el toque bonito ustedes ya saben que yo siempre me las ingenio como pueden ver el refri también aquí este espacio es para guardar como pueden ver la comida que a todo eso pues todo lo quiero limpiar en esta casa hay cuatro baños cuatro baños y cuatro habitaciones tenemos aquí un este que vendría siendo el baño de las visitas miren vamos a encender la luz miren están súper cuidaditos mi gente también lo que es el toile todo está limpio miren por aquí yo tengo el espejo este cuadro de madera que es el que pongo en mi cocina así es que está muy cuidadito y bueno pues aquí le vamos a dar también un toque sencillo pero bonito ahora de este lado es lo que es el garage que aquí ya esto pues es un espacio para mi esposo aquí pueden ver ya tiene su carro deportivo de sus antiguos y de este lado va a poner su troca también vieja que es del 69 pero bueno todo eso lo pone por ahí y hacia aquí abajo tenemos otra sala pero primero vamos a pasar a arriba donde está mi habitación miren son puras escaleras todo esto ya lo limpiaron pero se necesita dar una buena limpia en todo ese borde blanco que eso pues yo lo voy a estar haciendo más adelante si pueden ver aquí tremenda ventana dios mío se imaginan para alcanzar eso y bueno más más escaleras vean bueno hacia este lado izquierdo es nuestra habitación y de este otro lado hay dos habitaciones que aquí arriba se van a quedar los muchachos entonces pasamos a este lado miren esta es nuestra habitación mi gente me encanta la ventana yo lo que quiero hacer primeramente dios es de colocar dos sillas en esa ventana con una mesita poner la cama de este lado y también creo que la mesita de maquillaje mía la voy a colocar de este lado tenemos también lo que es un closet que está más grande que el que tenemos que teníamos perdón en la otra en la otra casa y si pueden ver es una ventana súper grande y tenemos esta otra ventana también así que por eso quiero colocar dos sillas de este lado colocar aquí la cómoda con la tele y acuérdense que también tenemos un espejo nuevo y aquí mi gente tenemos un baño que está súper grande miren aquí esta es nuestra habitación perdónenme que me agité lo que subí esas escaleras y son esas libritas de más bueno pasamos ahora al baño miren lo amplio que está yo mi gente no ando con luces ni nada ya saben con la luz natural les ando grabando esta es la luz de acá pero yo voy a cambiar todas esas luces a luz de día que eso es algo de lo que yo siempre hago ya tenemos dos cajas por acá vean el zinc súper largo y dice mi esposo ya voy a tener mi lado y tú el tuyo suficiente espacio miren para guardar lo que son las cosas tenemos dos ventanas también quiero poner cortineros aquí primeramente Dios bueno de este lado no creo colocar pero de este sí de este sí y viene también con sus propias persianas miren tiene aquí para su ducha y aquí vean miren está muy limpiecito está súper cuidado necesito comprar a uno de esas cositas para colgar ahí lo que son los champú porque como pueden ver necesito espacio pero yo sí vamos a darle una limpia también lo que es aquí mi gente rapidito algo rápido porque sí mandaron a limpiar dijo el señor y bueno de este otro lado tenemos otro closet si ven tenemos otro closet vamos a encender ahora vamos a mostrarles lo que es la lavandería que está aquí arriba hay cuarto de lavandería y ya viene incluido la lavadora y la secadora yo quiero colocar en la pared hacia el fondo lo que son unos shelf para poner ahí mis cositas miren mi esposo ya me puso aquí los cuadros y todo como colocar por aquí alguna mesita o dejar el basurero me imagino que el basurero mejor de aquel lado bueno aún no sé pero así es como luce miren suficiente espacio también para guardar lo que son muchas cositas que yo siempre utilizo toallas de limpieza y todo hay un closet pequeño aquí que aquí es donde quiero colocar lo que son todas las toallas y todo dejarlo aquí a la mano de este lado bueno ahora vamos a compartirles uno de los cuartos de los muchachos como pueden ver es un tamaño perfecto para ellos aún no sé quién va a agarrar cada cuarto pero lo que me gustan es que los closet aquí son más grandes miren son de esos que pueden caminar adentro vean está súper espacioso y también viene con puertas todas las ventanas aquí están con persianas como pueden ver les pusieron a todas y estos están pintados en color azul y aquí está otro baño miren los baños están súper amplios miren este es uno de los baños están muy amplios muy grandes están súper cuidaditos ya tiene también lo que son el tubo para colocar la la cortina y miren la tina también mi gente todo está muy cuidadito está muy cuidadita esta casa a comparación donde estábamos viviendo esta es más nueva y este sería el otro cuarto que este les digo no sé qué cuarto van a agarrar los muchachos pero sí ni se va a quedar en la parte de abajo y este me encanta también la ventana vean la forma como es aquí y de este otro lado mi esposo estas son las sillas nuevas que tenemos para la habitación y de este otro lado tenemos lo que es el otro closet también miren ahora las voy a llevar a la parte de abajo esta casa tiene tres niveles como pueden ver andábamos en el tercero este de aquí es el segundo nivel donde está lo que es toda la sala y ahora vamos abajo donde sería lo que es el sótano que es donde está el otro cuarto aquí también miren hay una ventana grande bueno no como la otra y más escaleras todo esto lo mandaron a limpiar pero miren yo le quiero dar una buena limpieza a toda la orilla como pueden ver todo eso se tiene que aspirar mi gente esta vamos a cerrar esta puerta miren esta viene siendo lo que es la otra sala y eso me gusta porque los muchachos siempre tienen su espacio para sus videojuegos computadora y todo yo aún mantengo o conservo lo que es la chimenea se recuerdan que esa la tengo desde hace desde que vivimos en la casa con la cocina blanca que yo les digo quiero poner la chimenea ahí con su respectiva tele a lo mejor de allá poner lo que son retrateras o no sé todavía qué es lo que podemos estar colocando por allá y aquí está el otro balcón del que les hablaba bueno solamente son dos miren está el balcón para allá y de ese lado ahí están todas las cajas con decoraciones en ese lado este de aquí es un baño esas son todas las cositas nuevas que yo he comprado para yo quería compartirles este video de compras en la otra casa no pude hacer todas esas decoraciones así que se los voy a compartir pues ya que estemos aquí ya bien ubicados pero en ese rinconcito quiero colocar mi mueble de mi computadora donde yo siempre trabajo quiero crear en esa esquina lo que es mi área de trabajo ya que a los muchachos les puedo poner la computadora de este lado o ya sea de este otro lado y les voy a mostrar aquí rápido miren este es otro balcón pequeño que aquí les puedo poner miren esto lo hacia atrás es donde pasa lo que es el riachuelo miren este árbol se va a poner tan bonito y vean para aquí atrás tiene cerca como pueden ver ahí yo puedo empezar ya a sembrar sin tener que preocuparme que los venados me van a comer mi tomate porque siempre me lo comen y miren toda la yardita que aquí va a poder andar mi yasi pues bien tranquila porque todo está súper acercado y así es como luce aquí de este lado miren así es que aquí también quiero poner como unas mesitas y poner el asador lo que es ya en la parte de de abajo bueno miren así es como luce la otra sala está súper grande muy muy amplia lo que es la sala bueno esta de aquí es la otra habitación que aquí es donde se va quedar sin y ya saben que tres de los muchachos viven con nosotros y miren esa ventana tan bonita ese vidrio también nos dijeron que la van a estar reemplazando aquí todavía huele un poquito lo que es a pintura y este tiene su propio baño miren entonces por eso yo le dije a los muchachos que este para sin y porque tiene más privacidad para que ella esté aquí entonces también tiene lo que es su propio hola por allá gran espejo miren todos los pocos que hay que cambiarlos para luz de día porque ustedes saben que yo les hago videos a ustedes y aquí está pues el toilet y también lo que es la bañera y como pueden ver todos los baños ya tienen todos los tubos así que no me voy a preocupar por comprar nada de eso aquí a ella le quiero decorar su baño bonito ya les compartí una cortina también por el canal de blogs y bueno aquí está la puerta que ya le dije yo tienes que mantener esa puerta con seguro porque los muchachos siempre viven en esta sala entonces y aquí está también lo que va a ser su propio closet les voy a mostrar ahora aquí hay una pequeña bodega que todo aquí de este lado que también voy a colocar cosas miren esta puerta se abre hay que cerrar la de atrás ya les voy a enseñar ahí miren aquí yo quiero colocar como pueden ver tengo espacio quiero colocar aquí como uno de los estantes aquí colocar otro por acá y ahí colocar yo muy bien todas mis decoraciones y del otro lado que es este colocar unas cajoneras que plástico donde guardo como velas candelabros y todo eso colocar todo eso en esa pared de este otro lado hay un espacio pequeño miren ahí está muy frío ustedes porque en este lado no hay insolación y de este lado como pueden ver acá miren aquí yo voy a colocar todos mis plásticos ya tengo uno por allá colocar aquí los plásticos donde tengo toda la decoración de otoño y lo que se refiere también a navidad y de este lado también hay más espacio así es que todo esto de aquí no tiene insolación pero todo esto yo lo tengo lo que es en plástico y esto ha sido todo por este recorrido el día de hoy déjenme saber en los comentarios por favor que les parece la nueva casa denme ideas también denme ideas ustedes de lo agregar como mesitas que sean más o menos de este color para combinarlo con mi estilo un poquito glamuroso no salirme de lo glamuroso pero si como estar haciendo una pequeña pues combinación déjenmelo saber en los comentarios para empezar como dicen a darme ideas y bienvenidos todos a su nuevo hogar gracias por estar acompañando cuídense mucho dios me le bendiga si Dios quieren lo permito nos vemos en una segunda parte de limpieza que voy a estar haciendo en la casa bye